Cuidadito que te vengas así que se acabe, por si hay que fregar, por si hay que fregar, por si hay que fregar. Cuidadito que te vengas así que se acabe, por si hay que fregar. Cuidadito que te vengas así que se acabe, por si hay que fregar, por si hay que fregar. Cuidadito que te vengas así que se acabe, por si hay que fregar. ¡Gracias!